hola amigos bienvenidos estamos en... asalto? invasión, invasión, asalto a ver qué tal, que ya le voy pillando el truco, se trata de que van tirando paquetes y esos paquetes son rachas y tienes que o cogerlas o intentar que el equipo contrario no las coja porque claro, son puntos y daño que te pueden hacer y sobre todo andar por los para ver por dónde va el enemigo, fijarte muy bien en lo que es el mapa y ir moviéndote no sé por qué la he tirado pero me he quedado sin carga perforadora muy bien genial vale por ahora está todo despejado no 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 nada vale Y no lo matan, ¿no? Bueno Cuatro tiros Creo que voy a cambiar Armamento Esto lo voy a quitar Y voy a poner Esta misma, así me da igual Bueno, sería la de humo Por la espalda Hay que tener mucho cuidado Que ya he regalado una muerta al enemigo El enemigo va por delante Sí, pero fíjate que casualidad Me han matado a mí aquí Y estaba lleno de compañeros ¿Cuántos tiros hay que meter a un tío de estos? No se tengáis Nuestro UAV está sobre la zona Están retrocediendo Acabad con ellos Que gadea, que una mamada a mí Ahí va, un descompañero UAV aliado en línea Estoy recargando Nuestro UAV está sobre la zona Perímetro comprometido Retro observador activado Cambiando el cargador Vale, 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 vale ¿Habéis visto el perro? VEHICULOS ALIADOS DE CAMINO A LAS 8 UAV DE RESPUESTA ENEMIGO ACTIVO UAV HOSTILE DADOS ¿Pero has dos tiros tienes que meterle? UAV DE RESPUESTA ALIADO EN LÍNEA UAV DE RESPUESTA ALIADO OHHHH POR LA ESPALDA DIO Vaya mala suerte UAV ENEMIGO ENCIMA OHHHH OHHHH Se acerca EAEOS CAMBIANDO CARGADOR CAMBIANDO CARGADOR Me cago en la leche macho CAMBIANDO CARGADOR ¡Vamos! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Uf! Menos mal que nos mata ¡No! ¡Maldita sea! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que venga el coche! ¡Vamos! 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 ¡Servemos terreno! ¡Asegurad el perímetro! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Ae enemigo lanzado! Me he quedado sin carga, por cargarla al ver el coche, y guau. Vamos para arriba, espera, 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 espera. Qué mala suerte, eh. Tiene un misil de crucero hostil, guau, misil de crucero alitado. A 44 metros, venga, vamo, 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 vamo. Guau, enemigo encima, guau, enemigo activo. Si no cogen el paquete, yo si lo cojo. ¡Oh, un Juvernau! Misil de crucero, enemigo lanzado. Zona de lanzamiento marcada. Entraiga en camino. Traido 3-1 llegando con una caja de Jogatown. Espera. UAV aliado empoderado. Corre, que viene. Llega misil de crucero aliado. Queda bien. UAV está sobre la zona. UAV aliado en línea. UAV aliado en posición. Mores devanse. Otro que consists erstmal del 20. Venga, va, venga. M�, ya. Pa. Me va, hai. чтобы ir a raño. Es un agresistente. No te preocupes, vamos. rangele puede ir a removerenschade. Desottó. Llega ba, raí. ¿Cómo se esconden, eh? ¡Venga, muere! ¡Bajo! ¡Venga, muere! ¡Venga, muere! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Me he inflado el vehículo, eh! ¿Viste? ¿Esto cómo puede ser? ¡UAU-V, ois,il en la zona! ¡Claro! ¡Nazgo para que me mate! ¡Ya! 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 Pintel arrestado, de camino a la zona, 307, seguid presionando Artillero de helicóptero, nuestro UAV está sobre todo ¿Por qué me meter a mí? Un enemigo lanzado, un enemigo activo Recargadlo Quiere un misil de crucero hostil Llega misil de crucero aliado Vamos, un de aero aliado Un de aero aliado Un de aero aliado listo Cero aliado listo UAV hostil en la zona Un de aero aliado a la zona Te asustabao, tío ¡No! ¡No! Joder, me he cargado a dos, pero no he podido hacer más Claro, luego he herido a otro, al que está a put de cargarme, le he herido, pero me ha matado el compañero Van de dos en dos ¿Cómo? Si tienes sangre fría, vale, pero si no tienes sangre fría, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser que no te vea? Anda, anda